Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Romel Pacheco revive su admiración por Belinda, y esto hará tras su salida del hexatlón. El atleta contó lo que ocurrió después de su controversial tweet. El medallista olímpico Romel Pacheco volvió a acaparar la atención tras su repentina salida del hexatlón, pero apenas tocó tierra azteca y su ya sabida admiración por Belinda resurgió. Y es que en entrevista con Gerardo Escareño, el clavadista rompió el silencio sobre la relación virtual que surgió entre ellos, luego de que la cantante revelara su truene con Cris Ángel. Cabe recordar que cuando Belinda anunció su ruptura, Romel mostró su interés por ella a través de un tweet. Después de ello, la interprete, solo le agradeció pero no se puso más en contacto con él. Incluso el atleta reveló que si actualmente se la encontrará solo la saludaría y le desearía el mejor de los éxitos. Coincidió con lo del temblor y ya no hubo comunicación, lo que sí es que me agradeció el haberla defendido. Uno como hombre nunca puede hablar de una mujer independientemente de cómo se haya dado la relación, eso es algo privado y todas las mujeres se merecen respeto y no fue adecuado lo que hizo Cris Ángel. Ya después no hubo comunicación, pues entré a Hexatlón y ahora yo me tengo que poner a entrenar. Espero que se encuentre muy bien. Expresó Pacheco. Por otra parte, Romel tiene preparada una gran sorpresa para la pequeñita que se volvió viral en redes sociales a través de un video en el cual aparece envuelta en un mar de lágrimas por su salida del reality show. Pacheco confesó que en cuanto terminara de atender a todos los medios de comunicación se enfocaría en buscar a la niña para poder platicar con ella y en cuanto viaje a Mérida, de donde ambos son oriundos, poderla ir a saludar. Suscríbete para más videos.